serán tontos a veces hay cosas que nos parecen paradójicas y contradictorias pero esa es la verdad amén, aleluya el uno gozó porque leyó pero el otro Aragán solo compró el boleto y no se dio cuenta y así hay muchos pueblos de Dios Aragán, que no sabe donde están las cosas que Dios había prometido, cuantos ganaban al rey por eso aleluya nosotros somos hijos de Dios hijos del rey de reyes, amén, aleluya pero hay muchos cristianos en decadencia económica muchos cristianos enfermos porque sabe una cosa porque desecha la palabra de Dios la menosprecia y le resta importancia cuantos alaban al rey aleluya, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder y amor y de dominio propio cuantos alaban a Dios y solo me quiero detener en el dominio propio aleluya usted ya sabe, dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder y amor y de dominio propio en el dominio propio en las facultades mentales que tú tienes en tu alma está la decisión la disposición para que tú tomes control de lo que tú quieras hacer cuantos alaban al rey aleluya en tu raciocinio hermano decides y tú decides si tú estás de acuerdo a lo que es la palabra de Dios o te alimentas de lo que oyes y vives raquítico cuantos alaban al rey gloria a Dios a quien no le gusta comer en los seculares allá abajo están haciendo tacos los que no cenaron olvídese ahorita abajo con frijolito con carne con aguacate ¿verdad? oye te va a bajar aleluya ya se le va a quitar el sueño con el hambre aleluya entonces en el dominio propio que Dios nos ha dado hermano amado porque Dios es respetuoso Dios nos pudo haber implantado la palabra así Él nos hizo mire ahí hoy en día a las computadoras se les meten los megabytes se les pone la memoria Dios pudo habernos puesto hermano Walter amén ahí todo ¿no? que fácil y nada de esforzarnos que vendiera ahí incluida la Biblia en el celeste provibrado amén aleluya que fácil ¿no? amén pero no hermano amado tenemos que esforzarnos como le dijo Jehová Josué mira que te mando que te esfuerces que seas valiente aleluya y Dios quiere ver tu esfuerzo Dios quiere que tú des el primer paso mire cuando los niños están bebés uno los pone a la orilla de la pared para que no se caiga y yo no sé como le dicen en otros países nosotros hoy en Nicaragua decimos hace solito ¿verdad? hace solito que se queda solito y lo estamos esperando para que camine solito pero el niño es el primer paso y nosotros damos al cuidado de él amén para sostenerlo y Dios hermano amado está dejando que tú seas el propiciador que des el primer paso que inicies que dentro de tu dominio propio dentro de tus facultades seas tú el que inicie buscarle a él aleluya ¿cuántos salaban al rey? cuando nosotros buscamos a Dios Dios no se esconde de ti ¿cuántos se acuerdan de la predicación del domingo? amén aleluya amén ¿cuántos se acuerdan de la predicación? amén que Dios dijo el hermano a veces se esconde de nosotros ¿cuántos salaban a Dios? ¿cuántos quisieran que Dios se esconda de ustedes? nosotros mira si tú tuvieras baby y tu mamá te pone ahí recostado a la pared para que camines ¿te gustaría que te ponga a la pared y que se bañe? ¿verdad que no? porque tienes confianza en tu mamá y en tu papá que te va a ayudar a la hora que te caiga que te va a sostener y así es Dios con nosotros amén Dios nos sostiene hermano amado de su mano poderosa pero Dios quiere que tú seas el propiciador que seas iniciador que lo busques como dice su palabra hay un canto pero el salmista decía de madrugada me levantaré a buscar tu rostro aleluya no sólo cuando haya necesidad y adversidad aleluya miren que tremendo sería que hasta que ya nos estemos ahogando aprendamos a nadar no, ¿verdad que no? es ilógico amén hay que aprender antes a nadar para después hacerse el clavado en la piscina ¿cuántos salaban al rey? aleluya entonces ¿por qué dejamos que hasta que la prueba venga buscar el rostro del Señor cuando sería más fácil día con día nosotros buscar al Señor amén acercarnos a Él confiadamente como dice su palabra amén aleluya gloria al Señor gloria a Dios segunda de Timoteo capítulo 2 verso 14 y 15 cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios hermano amado podemos presentarnos delante de Dios como siervos aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos ¿cuántos salaban al rey? gloria a Dios el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 2 en el verso 14 le dice recuérdales esto exhortándolos delante del Señor que no contiendan sobre palabra lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes amén aleluya procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad el que usa bien la palabra de verdad puede presentarse delante de Dios confiadamente al trono de su gracia para encontrar oportunos socorros en sus adversidades cuando salaban al rey y no tiene miedo de que lo encuentren reprobado ¿por qué? porque está haciendo lo que dice la palabra de Dios aleluya pero nosotros hacemos todo lo contrario sí hermano amado nosotros miren los cristianos de la era moderna hacemos todos los cristianos porque la iglesia primitiva no era casi ¿cuántos eran los cristianos? ¿será que era un Dios diferente? no ¿será que los tiempos eran diferentes y han cambiado? no Jesucristo tampoco ha cambiado ¿cuántos ganaban al rey? amén aleluya ¿saben lo que han cambiado? nosotros nosotros sí hemos cambiado nosotros queremos un Dios Mickey Mao puro magia sí hoy le pido al Señor y yo quiero que esto me lo dé ya de volada amén no queremos pagar el precio no queremos orar no queremos ayunar no queremos